muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal vamos a seguir con el modo historia de sonic origin vamos por el 14% me parece relativamente poco pero bueno hola a ti como te mataba crack como se mata este tío y yo soy tonto que cojones está rayando vale cosas que no recuerdo tío hay niveles que hay niveles que son una absoluta locura tío no recuerdo este nivel tío no recuerdo este nivel tío que locura no porque no salta crack me cago en mi fucking vida tío ahora sí vale flama tengo miedo me voy a morir ahora necesito necesito un responja mejoras perfecto ok vale tenemos el bonus tenemos que ir por las esmeraldas tío eh tenemos que ir por las esmeraldas fin por fin eh hola hay que ir por arriba vale vamos a por las esmeralditas vamos a ver vale perfecto estoy no me jodas tío no me jodas tío no 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 me jodas eh no me vayas a joder tío hermano no me vayas a joder tío hermano no me vayas a joder que la tengo casi hecha tío vamos hombre vamos hombre estaba hechísima tío estaba hechísima esa segunda esmeraldad no recuerdo si eran siete si eran cinco no recuerdo tío solo tres coins tío de tres en tres muy pocos me parecen pero vale de nivel un poco troll porque me puedo caer ¡Caer! Estaba claro, tío. Vale. Vale, perfecto. Ok, aquí, esta parte era jodidilla. Pero bueno, la hemos salvado bien. Creo que había que ir por abajo, imagino, ¿no? Sí, yo creo que sí, ¿eh? Casi me muero. Ok. Perfecto, pues vamos a por... Tenemos nueve ya, nueve coins, ¿eh? Hay que... Ya os digo, voy a por el platino, tío. Tengo ganas de... 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 De mi infancia platinearla. Vale, tiene que ser por aquí, tío. No, 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 no. Complicado. Estos niveles... Estos niveles... No. Estos niveles son complicadillos, tío. No hay ningún trofeo o logro de conseguir todas las esmeraldas, ¿vale? Así que es algo que no me preocupa. Creo, la verdad. Vale, está la zona ya de la boss. Vale, tío, ok. Vamos a ver... ¿Te vas a caer ahora? Galipollas. Vale, esto... Tengo que irme al video. Tu puta madre, tu puta madre, la he liado. La he liado parda, la estoy liando pardísima, tío. La estoy liando pardísima, bro. La estoy liando pardísima, tío. ¿Qué? ¿Qué hago, tío? ¿Pero qué haces? Que no sé dónde tengo que ir, tío. No te voy a mentir. No lo sé. No sé dónde tengo que ir, tío. Vale, ahí no es al último. Vale. Vale, y me da... Y me da la bomba de ahí abajo, tío. Increíble. Increíble things. Cosas increíbles que solo pasan en el fucking Sony. Y ahora me voy por la zona más supuestamente peligrosa y por lo tanto ahora moriré. Vale, por lo menos sigo cogiendo inmortalidades. Eh, hola. ¿Y qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago, tío? ¿Qué hago, tío? No puedo, tío What the fuck No sé a dónde voy, tío Es que no puedo, what the fuck Que no puedo, tío, salir de aquí ¿Qué coño hago, hermano? ¿Me tengo que morir o qué? Me moriré y tengo que volverlo del principio, ¿no? Me cago en la leche, tío Absurdísimo, hermano, esta parte No entiendo qué ha pasado ahí, tío ¿Por qué cojones no me dejaba hacer nada, tío? Ni continuar ni absolutamente nada Las físicas, tío De este Sony Siento decir que yo no las recordaba tan así, tío Las físicas de estos Sony Yo no las recordaba tan así, tío ¿Qué hago en los putos mentiradores, tío? ¿Soy tonto? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Qué rayada de nivel, tío Qué malvada física, tío De este Sony, loco Vamos a ver A ver si ahora por aquí arriba Me puteo menos Que por donde cogí antes Sin querer Vale Ahí puede cubrir algo, pero me da igual, tío Ya me he caído, ¿no? Ya estoy en la miedo otra vez ¿O qué? Ya esto me lo como con patatas Vale Ok Es que What the hell Ah, bueno Me vale igualmente, claro Que me empuje él Como que me suba a mí, claro Obviamente Me muero Le queda alguno, ¿no? Literal, ¿no? Vale Vamos, Leo Bien Pues yo lo voy a ir a hierro Vale Vale Siguiente Región Me caigo, ¿no? Ok Fácil Easy Let's go Ok Muy bien Me gusta Eh, hola Eh, tutta madre Dio Cago Cago en la leche Pero si le he dado el botón de saltar What the fuck Cago en la leche Y esto Y esto, tío Que no sube La combinación, tío Subes hoy o mañana No me fío yo Eh, hola Ah, vale Eh, hola Me caigo, tío Me caigo, tío Me caigo en mi puta vida, tío Vaya mierda de niveles, hermano Vaya Bonita guapa, tío Ah, vale Menos mal No me acordaba que tenía No me acordaba que tenía No me acordaba que tenía ese checkpoint Ese checkpoint Joder Vale Y no es difícil, tío Pero estoy con el exceso de confianza Y ya está Tu puta madre Me cago en el fucking oso Ese tío Pestoso Vaya tela, vaya tela, tío Vale Estoy a punto de morir Hacía esto Hay cosas que no me acuerdo, tío Vaya, hombre Qué raro La verdad Que los niveles son la leche, tío Para la época Esto tiene 200 años, el juego Son geniales, tío Pero claro Pero podría haber mejorado un poquito Las físicas, tío Vaya tela, hombre Me voy a caer Me voy a caer del tirón, tío Buah, qué jodido, tío Estoy muerto Que lo sepáis Vale, estoy aguantando el tirón Como un champion Ahora mismo Vale Ahora mismo estamos aguantando duramente Vamos a ver A ver si la prioridad La prioridad quiere bajar Vale Vale, por ahora Flama Perfe Todo correcto Todo correcto Y los puntitos, tío Este era el final del primer Sonic, ¿no? Que no me acuerdo Que no me acuerdo, tío Ya estamos con Con las aguitas, tío Hago mi vida Joder Estoy muertísimo Ya, tío Me han muerto Que han muertin Tío, me han muerto Que han muertin Uff Sueltas una bombita Te la agradezco Madre mía, tío Esta zona Joder Final Sonic Oh, de puta madre, tío ¿Cómo era esto, tío? No lo recuerdo What the fuck? No recuerdo esto Como era, tío No os voy a mentir Vale Estoy muertísimo, ¿eh? Estaba claro Estaba claro Pero vamos Esa es la técnica Ah What the fuck? Vaya fallo, tío Vaya, hombre Va a ir viendo Como están deseparadas Ya que hay que meterse Ahí en medio Vale, aquí estamos bien Me voy a cambiar de zona Me voy a Me voy a morir No, sí Me muero Me van a pisar, tío Vale Vale, le queda un toque solo Estoy muertín Estoy más muerto que muertín Le queda dos Ah, qué fallo, tío ¿Cuántos toques le queda, hermano? Vamos a ver Le tiene que quedar uno ya, tío ¿Cuántos toques te queda, tío? Puto pesado Qué mal Vale Vale Ya está Este es el primero Pero esto no es el modo misiones Como tal Tiene que quedar más Claro, esto es El modo historia El modo historia que es el historia completo Pero esto es Sony Hexshot Bueno, vamos a ver A ver qué es lo que Nos va a enseñar ahora Cuando terminemos Digamos esta zona Bueno, vamos a ver Aquí no hemos hecho todavía Como en normal Porque es de otro Sony Que es lo más bonito ¿No? Lo más allá Que es lo más bonito Aquí no he ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, he completado el 1, pero realmente no he completado el 1, era el modo misiones. Bienvenido a Sonic CD. Ah, vale, ahora automáticamente pasamos a Sonic CD. Vamos a hacer una misión de Sonic CD. Me cago en tu nación. Claro, son todos los Sonic de seguido. ¿Qué pasa? Yo no recuerdo, no me acuerdo, tío, del Sonic CD, loco. No me acuerdo del Sonic CD, tío. ¿Qué es esto, tío? Es que no recuerdo el Sonic CD, tío. Viaja en el tiempo, perfecto, tío. Vale, no recuerdo, tío, nada de este Sonic. What the fuck? Madre mía, que para, no, ya os digo, no me acuerdo nada de este Sonic, tío. Me cago en la leche. ¿Qué pasa? Future, te lo dice. ¿Vale? pues ya hemos pasado a la primera zona supuestamente nos vamos a ir atrás hemos terminado el sonido headshot todo esto es todo es correlativo vale en la zona 2 pero vamos a irnos al menú principal vale nuevas cositas desbloqueadas son el 23% vale perfecto hemos pasado en primer sonido tenemos bastantes logros y vamos a darle por aquí en el próximo vídeo hacemos otros dos actos más o mejor dicho otras dos zonas más nuevas y espero que os esté gustando nos vemos el próximo vídeo muchísimas gracias a todos adiós